Al final, el draft del fútbol mexicano dejó una derrama de 852 millones de pesos en 109 operaciones con la última bomba cementera incluida, Francisco Javier Maza Rodríguez, ex americanista que a partir de la apertura 2014 pertenecerá a Cruz Azul. Fue la danza de piernas del fútbol mexicano, la misma que convirtió a Ciña de Diablo en Gallo, y al Tigre Lucas Lobos en Rojo Demonio, que nos permitió ver la mutación del Puma Martín Bravo con todo en melena convertido en león, y al expansaber de Matías Brito ya rasuradito pero ahora aún como felino en CEU. En la tierra del tubérculo abrieron la cartera y contrataron a 19 elementos entre los que por supuesto destaca el ídolo Cuauhtémoc Blanco. A Pachuca regresó a Quibaldo, y Santos que dejó ir a Oribe se llevó a Adrián Aldete y nada más. Fue lo más destacable en un mercado de piernas con tintes de olla de brebajes, en la que entran igual a águilas que diablos y pumas, y salen leones, diebres y gallos.